Empezamos entonces. Good morning, everybody. We start the class for today. It is 10 and 19. Son 10 y 19. He dejado ingresar a todos hasta 7 minutos tarde. Imagínense. Ahorita son 10 y 19. Tengo tres personas en sala de espera. Demasiado tarde. Nueve minutos de retraso es demasiado. Vamos. Listen and choose the answer. Escuche y escoja la respuesta. I am going to play an audio. Voy a poner un audio. Por favor, escúchelo bien. Lo voy a poner dos veces. I am going to play twice. Escoja la respuesta correcta y después vemos a ver si le fue bien. ¿Ok? Let's go. ¿Qué página es? ¿Otra vez? ¿Dónde nos quedamos ayer? Pero ¿dónde nos quedamos ayer? Base number 44. 44. Mr. Black and his wife both like romantic movies. Ya. Voy a poner de nuevo desde el principio. They both hate spicy food. Such as beef noodle. Page 44. F. Listen and choose the answer. Mr. Black and his wife both like romantic movies. They both like seafood and pasta. They both hate spicy food. Such as beef noodles and curry. They both like to go to the beach. And they both hate to eat at the night market. Mr. Black is different from his wife in only one way. Mrs. Black likes to go shopping. But Mr. Black doesn't. I am going to play you good. Una vez más. Page 44. F. Listen and choose the answer. Mr. Black and his wife both like romantic movies. They both like seafood and pasta. They both like seafood and pasta. They both hate spicy food. Such as beef noodles and curry. They both like to go to the beach. And they both hate to eat at the night market. Mr. Black is different from his wife in only one way. Mrs. Black likes to go shopping. But Mr. Black doesn't. Profe. Yes. Page 44. ¿Le podría dejar ingresar a Natasha Wadhwa, por favor? Porque dice que se le ha ido el internet. Pero no tengo justificación de ningún, del representante, mi. No puedo. Si es que no hay una justificación del representante y no ingresa a la hora, yo no puedo dejar de ingresar porque me tocaría hacer eso con todos. Y no está bien. ¿Le gustaría que cuando usted no pueda ingresar, yo a Natasha Wadhwa y si le deje ingresar y a usted no, ¿cómo se sentiría usted? ¿Sería legal eso o igualitario? No puedo. Porque van a pensar los demás. Exacto. La regla es para todos. Y yo les dejo ingresar cuando yo recibo un mensajito de papá, mamá, de alguien, disculpe, está pasando tal cosa. O antes de tiempo. Ya, por ejemplo, si 10 y 10. Si 10 y 10, ¿qué es la hora? Spicy food. Es la B. ¿Quién dice letter B? Es de romantic movies. ¿Quién da otra? Es la C. Es la C. Spicy food. Correct. Es la letter C. Spicy food. Ahí se me equivocaron. Mr. and Mrs. Black both hate spicy food. It is the letter C. Esteban, ¿qué tiene usted en la dos? Mr. Black doesn't eat at the night market. A, B, or C, students. Number 2. A. A. Correct. A. Mr. and Mrs. Mr. Black, sorry, doesn't eat at the night market. Neither does Mr. Black. That is the answer. Number 3. A. Mr. and Mrs. Black both love? A. 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 Pasta. Pasta. Very good. The letter A. Pasta. Mr. Black likes to go to the beach. B. 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 Letter B. B. So does his wife. The letter B. So does his wife. And number 5. Mr. Black likes to go to the beach. A. Letter A. But Mr. Black doesn't. Letter A. But Mr. Black doesn't. Correct. I have a question. Yes. The letter A. We are doing the 44. In the letter A. When did they do it? The letter A. We did it yesterday. Yesterday. Okay. Let's continue. Let's go. Let's go to the other page, students. Letter G. And the last one. Feel A. Let's write. Part A. Feel in chart 2. Based on chart 1. Llene el cartel número 2. En base a lo que vemos en el cartel número 1. Mire. Aquí tenemos a dos personas. We have here two boys. Carl and Joey. ¿Sí? Todo lo que está con happy face. Es porque a él le gusta. He likes. Y todo lo que está con sad face. Es lo que no le gusta. Doesn't like. Entonces, Carl. Likes desserts. Likes movies. Likes jogging. Doesn't like durian. And doesn't like shopping. En cambio, Joey. Likes desserts. Likes movies. Doesn't like jogging. Doesn't like durian. And doesn't like shopping. ¿Verdad? Hay cosas en las que se parecen y en otras que no. Entonces, vamos a poner the same. Same significa lo mismo. Lo mismo que les gusta. Y aquí vamos a ver lo que es different. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a likes. ¿A los dos les gusta desserts? Ya lo hemos puesto aquí. ¿Qué más les gusta a los dos? They like movies. All right. Movies. Déjenme ponerle minúsculas. Right. Movies. They like movies. What else? ¿Nada más? No. Because God likes jogging. Daddy doesn't like jogging. ¿Tienen algo más que les guste a los dos? No. 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 Ahora doesn't like. They doesn't like. Durian and shopping. Durian and shopping. Okay. Durian. Durian. Durian and shopping. Durian and shopping. They don't like durian and they don't like shopping. Different jogging and solo jogging. Yeah. Different. Different jogging. Porque al uno le gusta y al otro no le gusta. Jogging. Y nada más. Teacher. One question. ¿Qué es jogging? Jogging es cabalgar. Teacher. One question. ¿Qué? ¿Qué era durian? Durian. ¿Qué era durian? Es una fruta. Es una fruta. Era una fruta muy atistosa. Es una fruta que huele muy feo. A stinky fruit. Delicious. It's a stinky fruit. It's a stinky fruit, but it is delicious. Solo sabe. Solo huele feo, pero... Sabe rico. Teacher. Esa fruta no se debe bañar desde hace mil años. No me. ¿Cuánto? ¿Por qué no pone car like jogging and yo either or neither or doesn't like? Porque solamente estamos poniendo las palabras. Abajo vamos a hacer las oraciones. ¿Ok? Como ya tenemos esta información, we have this information, we are going to continue down. ¿Puedo borrar y seguir, students? May I continue? ¿Sí? Sí. Ok. Espero que sí. Sí. Ok. So. The same. Lo mismo. ¿Qué les gusta o no les gusta? De la misma forma. They like desserts and they like movies. They don't like durian and they don't like shopping and different is the jogging because the car doesn't like jogging and Joy likes jogging. So, let's go. Teacher, es al revés. Ah, yes. Profe, ¿verdad que, profe, abajo vamos a poner los checks? No. No tenemos checks porque todo hemos hecho juntos. Esto no es calificado. O sea, es calificado porque les voy a pedir el día de hoy que todos envíen esto completo, pero no hay checks que contar puesto que hemos hecho juntos. ¿Ok? Listo. Vamos. Vamos a hacer la primera oración utilizando so. So. Y la palabra dessert. ¿Cómo sería? A Carl le gustan los postres. También a Joy. Carl likes. Carl likes. Carl enjoys. No. Carl likes. Desserts. Carl likes. Desserts. Carl likes. Desserts. Desserts. ¿Cómo? Desserts. Do, 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 do. So does joe. O joye, más bien. Carl likes. Desserts. So does joye. So does joe. ¿Profe, ¿verdad que los dos son hombres? Yes. Correct. Vamos. Ahora no vamos a utilizar so. Ahora vamos a utilizar to. Acuérdese que el to en cambio va al final y es para affirmative sentences. ¿Cómo sería con to? ¿Qué más les gustaba a los dos? Movies. Movies, entonces ¿cómo sería? Car-like-movies, joy-dust-too. Correct. Car-like-movies, joy-dust-too. Muy bien. Car-like-movies, joy-dust-too. ¿Ok? Vamos con neither. 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 Ahora sería lo que al uno no le gusta y al otro tampoco. Don't. 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 Don't like- Stopping. Don't. I don't. Don't. can like shopping ok neither yo yo neither 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 yo do yo das sería no tercera persona car doesn't like shopping neither does yo 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 aquí no pongo doesn't porque estoy ocupando neither neither does joy ahora pongamos yo ahora con either vamos con either y empecemos con joy ¿ya? do 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 like durian car doesn't either ¿cómo sería? car doesn't either car doesn't muy bien car doesn't either aquí sí tenemos que poner la negación joy doesn't like durian car doesn't either very good good job students finish finish teacher okay everybody finish did everybody finish no teacher so I'm going to wait see okay list students we have finished entonces hemos terminado por este momento eso es todo for today vaya preparándose para las evaluaciones y nos vemos el día lunes tiene alguna duda sobre qué es lo que me va a subir a la plataforma son las ocho hojas del pdf del cuestionario no son seis son ocho con las de review number one and review number two son ocho hojas son cuatro hojas en el review number one son cuatro hojas en el review number two eso suma ocho todo a esfero por favor verá que estoy repitiendo todo a esfero bien presentado y se ha ganado su diez que prácticamente corresponde a la presentación del cuestionario lleno el cual le va a servir a usted para poderse preparar para la evaluación listo chicos si no hay más preguntas nos vemos el día lunes cuarto para las siete chicos cuarto para las siete sí listo se puede puede salir los que no tengan más preguntas bye bye students bye teacher